Que todo se vaya al olvido, si, ya estoy decidido a arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno, ya no será eterno mi amor para ti Estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar una lágrima más por tu amor Hoy voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea el último que hagas tú, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor, te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancarte de mi piel las cadenas, te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Te di tanto amor y ternura Mi alma y mi vida dejé en tus manos, de nada sin adorarte, todo era mentira, fingí ese amor Creí en tus palabras que solo mentían, todo era un capricho de tu corazón Hoy voy a arrancarte de mi corazón, voy a arrancarte de mi corazón, voy a arrancarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea el último que hagas tú, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma, te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena, voy a arrancarte de mi piel las cadenas, te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré